Hola que tal y bienvenidos a este nuevo video En esta ocasión abordaremos el tema de selección de recursos y páginas web En este caso yo tengo una lista de cotejo a partir de Ramírez 2013 Donde se establecen una serie de pautas para seleccionar un buen recurso Hay más pautas, hay más elementos, pero en este caso yo les presento esta Por ejemplo datos de autoría, quien es el autor, si tiene alguna otra publicación Un contacto, y si tiene información el sitio web El contenido, muy importante la bibliografía, si existen referencias a libros, a otros sitios web Es sencillo de leer y si aparece la fecha de creación Actualización, si está en constante movimiento el sitio Características de la información, muy importante ver la ortografía y la gramática Si hay una coherencia en el contenido Y también si contiene elementos bibliográficos Y en los resultados de búsqueda Observar Si tiene anuncios A veces páginas con muchos anuncios No tienen buena información, pero en algunas ocasiones si Y las terminaciones de los sitios, por ejemplo .edu.org.ong Y también si se trata de un PDF A continuación les presentaré tres sitios web El primero de ellos es Eduteca Este es un sitio colombiano que tiene una gran cantidad de elementos Recursos, herramientas, gestores de proyectos Sobre temas de webquest, cómic, en su versión pedagógica Y pues nos podemos encontrar una gran cantidad de recursos Blogs, por ejemplo Y también muy importante Toda la división con la que cuenta Eduteca Por ejemplo, en módulos temáticos los estándares TIC Y aquí ya nos ofrecen una serie de documentos Tienen la posibilidad de que los sigamos ya sea en Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn y Youtube Esto en cuanto a Eduteca Tenemos otro sitio Este se llama Educación 3.0 También cuenta con una gran serie de recursos Ya sea para docentes o para alumnos Por ejemplo, en programación, educación infantil, primaria, secundaria, educación superior Convocatorias Ya sea formación por cursos, libros, seminarios, entrevistas a expertos Por ejemplo, blogs Y situaciones en las que hablan los profesores Si observamos por acá Tenemos el botón de quienes somos Para establecer un contacto Y también la última actualización Que es en el 2016 Por ejemplo, quienes somos Y aquí nos aparecen los encargados de este sitio También los podemos seguir en Facebook o en Twitter Y por último, quisiera mostrar el sitio de la RUA La red universitaria de aprendizaje Este sitio Tiene una gran variedad de recursos Según el currículum de la Escuela Nacional Preparatoria Los SH Y algunas licenciaturas Por ejemplo Matemáticas Al dar doble clic Me va a abrir los recursos disponibles para este tema Por ejemplo Por ejemplo Divididos por unidades Aquí vemos lo que tenemos que saber Recursos para aprender Una autoevaluación Y recursos para el profesor Aquí tenemos una gran variedad de recursos Por ejemplo Por ejemplo Aquí me aparece un PDF Y aquí podemos nosotros seguir explorando Por ejemplo Para saber más Si hay alguna aplicación Para móviles Aplicaciones web Por ejemplo Aquí tenemos diversas páginas en HTML Por ejemplo Sobre ecuaciones lineales Lo interesante de este sitio Es que Hay personas que Evalúan Los componentes Los materiales Que se van enviando aquí A la RUA Y por lo tanto Podemos estar seguros Que Es un material que está cuidado Que se ha aprobado Y que puede servir a los alumnos Pero también a los profesores Bueno Espero que este pequeño video Haya sido desfagrado Y nos vemos después Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!